Mi nombre, Emiliano No tengo que escribir canciones La noche está encargada Habrá que tapar el ángel El día se fue en un coche blanco La muera dentro de un viento A ver, ¿qué voy a hacer? Para sacar a las teléfono Voy a empezar con el video Porque tengo un poco que decir Hoy leí las noticias de hoy El agua que salta hasta ayer Un poco que no me dañe Un solo de voz que pape Tengo adentro del pecho Un solo presentimiento Como de haberme tratado Como de la cabeza de suerte Bueno, vamos a tocar una canción Que se la compuse a una persona Un día estaba así muy mal Y... Picho de ahí Pero te voy a hacer una canción Para ver si es mejor ¡Saleme! ¡Saleme! ¡Oh! Que no te desanimes más Todo, todo irá muy bien Te haré estar bien, hay que confiar con Dios Todo se pongo para atrás Y bla, 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 bla Y no te desanimes de amar Si me pierdo te das de más Se pongo bien a donde volví Todo se empujan para atrás Y no te desanimes más Y no te desanimes más Ya no te desanimes más Todo, todo irá muy bien Te haré estar bien, hay que confiar con Dios Todo se empujan para atrás Y no te desanimes más Y no te desanimes más ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Gracias.